Hey que rollo mis kings como están? Espero estén de lo mejor el día de hoy ya saben que yo soy Wintry sean bienvenidos a un vídeo nuevo para el canal y el día de hoy les traigo el gameplay y review de el paquete que no es nuevo pero ya llevaba más de si no me equivoco 3 años sin salir en la tienda de objetos o por lo menos 2 años y este sería el paquete de inferno. Una disculpa también por la tardanza quería subirlo ayer el mismo día que subió pero tuve unas pequeñas complicaciones con el gameplay pues se me complicó grabarlo y por esto es que se los traigo hasta el día de hoy. Pero bueno ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial suscribirse a todo el mundo que esté viendo este vídeo y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien el código Winty que se trae en la tienda de objetos de Fortnite para estar toquísimos y ser un chavito bien y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo vídeo como a las siguientes personas saludos a Arturo Olivares, a Dorian Banine, a Stedrix, a Daniel, a Uriel Artiga, a Gerardo, a Beto Rafael, a Adrián Cobos, a Fata Fans muchísimas gracias por sus compras con el código de los dioses del Olimpo y bueno ahora si dicho esto vamos a comenzar. Y bueno este paquete de Inferno lo que nos incluye cuando lo compramos que tiene un precio de 250 pesos mexicanos o lo que vendría siendo un aproximado de 12 dólares americanos nos incluye el atuendo, la skin de Inferno que no tiene estilos editables, tampoco es reactiva pero es de una rareza dorada nos incluye también el pico guadaña carmesí así como también el camuflaje quemadura solar vamos a pasar a un pequeño gameplay ahí para que le vayan poniendo atención si la skin les gusta, los detalles y todo este tipo de cosas mientras les comento que me parece una de las cosas que más me impresionó cuando salió es que yo pensaba que era de rareza de lava y creo que debería de ser rareza de lava son skins que tienen fuego, que tienen así como que el traje derretido de alguna forma esta tiene su casco así como lleno de fuego y también de lava, tiene incluso la máscara derretida entonces creo que desencaja un poco con su propia rareza o la que creo que debería de tener hablando de su diseño me gusta sí pero algo que tengo que mencionarles es que la skin no destaca en lo absoluto ya que no la podemos culpar ya que es una skin bastante antigua, es de la temporada número 8 entonces para ese tiempo ya habían skins con bastantes detalles pero es que tenemos muchísimas skins con este molde de cuerpo para los que no lo sepan tiene el molde de cuerpo del primer John Wick desde el pase de batalla de la temporada número 3 hay varias skins como el comodín, hay dos comodines de hecho blancos tenemos un comodín morado que es el del cubo que viene en un paquete de reflexiones oscuras entonces creo que si tú ya tienes tanto el comodín original el que cuesta 2000 pavos creo que no va a variar mucho esta skin con las otras algo o lo único que resaltaría es su traje que su traje es como color rojo con el chaleco negro creo que se ve muy elegante me gusta mucho el atuendo que tiene como ropa en general pero como skin de Fortnite creo que es muy parecida a muchísimas que ya tenemos por otro lado si no tienes ninguna skin ya que el comodín es demasiado caro cuesta 2000 pavos la otra skin del paquete de 3 también es caro si no me equivoco cuesta 2000 pavos así todas estas skins son como muy elevadas de precio y casi todas vienen en un paquete de dinero real pues este es el más económico que puedes conseguir ya que si bien cuesta 250 pesos tomando en cuenta los pavos con los que te viene terminas pagando prácticamente nada por la skin en cuanto a jugabilidad eso sí es bastante cómoda creo que es algo que no es secreto y que ya muchos sabían el comodín es una skin muy muy cómoda para jugar también por los colores estos como rojitos el diseño la verdad me gusta o sea me gusta el traje rojo este como color vino pero pues la desventaja es que les digo es una skin algo genérica o parecida a muchas que ya tenemos de hecho esto me está haciendo pensar en hacer un rank de skins de comodín no sé cómo podría llamarle de skins trajeadas de este tipo de skins que tienen este molde de cuerpo incluso aunque no tengan este molde pero que sean skins trajeadas así elegantes creo que daría mucho para hablar porque hay demasiadas vamos a pasar a lo que vendría siendo su pico guadaña carmesí les voy a poner a continuación un clip para que escuchen su sonido vean su efecto de impacto y su estela vamos a ver y bueno como pudieron darse cuenta la guadaña carmesí es algo que no me esperaba y es que yo pensaba que iba a tener alguna estela roja o algún efecto de impacto de lava pero no tiene ni siquiera estela ni tampoco efecto de impacto el sonido puede llegar a ser bueno tampoco es tan novedoso es como de cualquier guadaña de las que ya tenemos no la guadaña clásica pero si tiene un sonido como de cuchillas es una herramienta de recolección reemplazable hay muchas parecidas así como rojas con este tipo de forma como les digo no puedo achacarle tanto los detalles de esta skin ya que es bastante viejita otra cosa es que el review lo estoy haciendo apenas y que después de tanto tiempo haya salido es una herramienta de recolección que puedes utilizar bastante por este tipo de tonos rojos lo puedes combinar con muchas skins otro detalle que quiero tomar en cuenta es que la skin no cuenta con una mochila me hubiera gustado que hubiera incluido algo lo que sea por último lo que viene en este paquete sería el camuflaje de color verde o sea de rareza poco común que madura solar esto es lo que menos me ha gustado del paquete y es que si bien es un camuflaje con un buen diseño y que no se repite mucho o sea no tenemos muchos camuflajes con este tipo de patrones este tipo de colores es demasiado anaranjado para mi gusto y es que la skin es más roja que anaranjada me hubiera gustado más ver algo estilo magma el camuflaje este de magma que es como negro con rojo y que se va moviendo a mi casi siempre me suelen gustar estos camuflajes que tienen movimiento o que son animados y este pues no tiene ningún tipo de movimiento es más que nada como anaranjado parece un envoltorio con unas manchitas en rojo yo preferiría utilizar esta skin con el camuflaje ya sea de magma o incluso con el de ghost rider que son camuflajes parecidos pero que me parecen mucho mejores igualmente casi no me quejo de estos accesorios a pesar de que el camuflaje y la herramienta de recolección no me hayan gustado tanto la skin si que me parece buena no me quejo mucho porque por el precio del paquete que es de lo que vamos a hablar de la relación calidad precio el paquete tiene un precio de 250 pesos mexicanos o 12 dólares americanos lo cual por 100 pesos menos podemos comprar 1000 pavos si hacemos la suma de lo que cuestan 600 pavos aproximadamente vendrían siendo unos 80 pesos mexicanos así que terminarías pagando casi lo mismo de puros 1500 pavos así que básicamente yo en estos paquetes casi siempre contemplo como que la skin te sale gratis o si no te sale gratis te sale como por 2 dólares o 30 pesos mexicanos un dólar y medio más o menos entonces creo que por el precio tan económico que tienen casi no me suelo quejar no compraría este paquete por la skin y los accesorios sino por los pavos si eres alguien a quien hacen falta unos cuantos pavitos si te quieres comprar a Goku si te piensas comprar skins de Fortnite Mers ya que ya pronto se viene Halloween y salen skins bastante buenas creo que es la mejor época de skins en Fortnite si quieren comprarse por ejemplo a Goku que salió apenas o tienen alguna skin pendiente y necesitan 1500 pavos pues creo que es un buen paquete para comprar otra cosa para todos aquellos que se lo estén preguntando como se consiguen los 1500 pavos para que tomen en cuenta esto y por ejemplo si un día sale una skin en la tienda que quieren y se compran el paquete para poder comprarse esa skin tienen que tomar en cuenta que tienen que hacer misiones para poder conseguir estos pavos básicamente las misiones de Inferno de lo que se tratan es hacer misiones diarias es de lo más fácil las misiones diarias ya saben son ese tipo de misiones de registrar cajas de alimentos reunir luciérnagas viajar en taxis son desafíos demasiado fáciles que casi siempre los haces sin querer no tienes que proponerte a hacerlos igualmente si quieres conseguir más rápido los pavos pues bueno dale una checada a tus misiones diarias haciendo 3 te dan 100 pavos luego pasas a la etapa 2 y te empiezan a dar más misiones te dan más pavos y así sucesivamente así que tomen en cuenta que van a necesitar unos cuantos días dependiendo de cuánto les tarde para poder conseguir esos 1500 pavos pero bueno yo si creo que vale la pena o no el paquete creo que si es una skin bonita por un precio económico y que incluso antes creo que estaba en 20 dólares cuando salió era un paquete mucho más caro los precios de Fortnite antes eran mucho más elevados así que ahora no lo veo tan mal les digo prácticamente la skin te viene saliendo gratis y la verdad es que yo si veo como una skin utilizable a largo plazo pero bueno amigos esto ha sido solamente una opinión personal ya saben que la última decisión la tienen ustedes para esto les subo estos videos para que le pongan atención al gameplay y vean si la skin les gusta o no si tienen algunos accesorios con la cual la puedan combinar ahí chequenlos en su locker si ven cositas rojas y que les sean combinables y si les gusta la skin así como la están viendo en gameplay esto ha sido todo por mi parte del día de hoy espero que les haya gustado este video que les haya divertido ya saben que si fue así me ayudarán muchísimo utilizando el código de los dioses del olimpo y de los chavitos bien código Winti que extraen en la tienda de Fortnite recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video también quiero recordarles que mi amigo Wences acaba de subir un video el día de ayer ahí por si quieren ir a apoyarlo les va a aparecer arriba una pestañita para que vayan a ver su video y ahí si les gusta lo apoyen se suscriban y le den like o lo que sea así que bueno me despido ya saben que yo soy Winti sean felices cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima